¿Cuántos casos tienen registrados en la zona 5? Como un número exacto no te lo puedo decir, pero son varios, son 10, 15 casos donde sí, muchos abogados han cerrado, que forman parte de la federación, han cerrado sus despachos. ¿Cuántos casos tienen en la zona sur? En Coatzacoalcos, en Coatzacoalcos es donde más se ha dado, Coatzacoalcos es una ciudad donde en realidad no tan solo los abogados, los empresarios, comerciantes han optado por cerrar sus negocios. Entonces, ustedes lo saben, ustedes son los que tienen más información que nosotros y ustedes saben lo que se está viviendo. Tan solo ustedes también el miedo, la inseguridad que viven por esa reforma del artículo 371, un traje a la autoridad. Entonces, estamos preocupados y espalai se encuentre y se esclarezca lo que está sucediendo con la compañera. ¿Ha sido completamente por el tema de cobro de piso, de extorsión o tiene que ver con algunos casos? Es decir, que la justicia se esté usando de manera, o sea, que se aplique el traje a la autoridad para moverlos de un caso. Bueno, es que ahí se puede pensar eso, porque en realidad lo que pasó con el exfuncionario, aplicaron esa modificación al 371 para que se cometiera esa figura. Y como es delito grave, bueno, pues no alcanza su libertad, tan es decir que se encuentra privado de la misa. ¿Su nombre es Valentino Olmos? Valentino Olmos Alfonso, presidente de la Federación de Abogados a nivel Estado de Veracruz.